¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bittercitos y Bittercracks. ¿Qué tal todo? ¿Cómo me les va el día de hoy? Para traerles este video, pues me lo he pensado algunas veces, debido a que como muchos deben de saber, soy influencer de Garena y bueno, es una meta que me costó mucho conseguir. Pero cuando se trata de decir la verdad o recalcando los fallos del juego, pues creo que no debo de quedarme callado. Así que como muchos ya vieron en el título, para el video del día de hoy deseo traerles un top 5 trajes reciclados de Garena. Y es que bueno, a la actualidad de hoy hay demasiados trajes reciclados, como el hecho de que agarran una chamarra y un pantalón, le hacen un diseño y listo, traje nuevo según ellos, como si nada ha pasado. Pero bueno, para este video deseo traer los trajes más descarados con respecto a un copia y pega más o menos, o sea, de los trajes reciclados, los más descarados. Por otra parte, si creen que hay más trajes reciclados que valga la pena mencionar en otro video, pues háganlo saber en los comentarios para sacar una segunda parte si desean. Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Empezando con este video, para el mes de febrero, exactamente la segunda agenda semanal del mes, Free Fire nos dio a conocer un evento llamado Tiendas de Nivel, donde veíamos como primera imagen a un príncipe junto a una maleta dragón rosa. Como primera impresión, lo que se te viene a la cabeza es, yo como que he visto estas dos cosas antes, ¿verdad? Pero bueno, llegó el día viernes y con ello la sorpresa del nuevo evento de Free Fire. El traje principal que están viendo en pantalla se llama Paquete Bestia Enamorada, el cual descaradamente tiene una copia y pega de un traje bastante antiguo dentro de Free Fire. Muchos lo deben de conocer porque era la pantalla de carga del evento de San Valentín del año 2018. E incluso este traje era el traje principal del evento web San Valentín en febrero del 2018, más conocido como Paquete Bestia Graciosa. La forma de conseguir este traje de bestia graciosa, o sea, el antiguo, era gastando diamantes, conseguir corazones y estos los cambiados por los trajes que estaban en el evento. En el cual, por supuesto, estaba también el traje de Princesa Hada, o sea, el traje de mujer, que por si no lo sabían es exactamente el mismo traje que te dan en el evento Comparte y Gana, cuyo nombre acá en cambio sería Princesa de Amor. Hasta el nombre lo reciclan casi, ¿no? Lo que yo veo es una simple copia y pega, un traje predeterminado con un poco de relleno por encima para que no se den cuenta que son los mismos. Lo único que le doy mérito a estos trajes es que salieron un poco más económicos que los originales, ya que dependiendo de tu suerte puedes conseguir al traje Bestia Enamorada por menos de 500 diamantes, y el traje de la Princesa de Amor de forma gratis con solamente compartir el enlace con tus amigos. Y bueno, antes de olvidarme, en este mismo evento salió la mochila Dragón Rosa, el cual es una copia y pega, pero esta vez con un cambio de color de la mochila original llamada Dragón Negro, que salió por primera vez en noviembre del 2018. Imagínense con una recarga de diamantes. Por lo que veo, en este evento se inspiraron bastante, principalmente en los trajes del 2018 que tal vez nadie recordaba, pero bueno, yo sí me acordé. Otro de los trajes que más me sorprendió es el muy deseado traje de Prosperidad Blanca, el cual en sus tiempos era muy exclusivo y muy deseado por la comunidad completa. Recuerdo perfectamente que este traje en sus tiempos era de los más costosos del juego, y que con el tiempo su exclusividad iba aumentando, hasta que bueno, Garena decidió volver a sacar estos trajes en unas cajas que pagabas diamantes para obtener partes del set. Pero créanme que aún así, este traje de Prosperidad Blanca es usado para ocasiones especiales, en caso de que quieras verte elegante eliminando enemigos en el juego. A mi gusto personal es un traje muy llamativo y hermoso ante la vista de los demás, o sea, Prosperidad Blanca, mi gente, es bastante interesante este traje y me gusta mucho. Pero bueno, hasta que llegó lo que no muchos deseaban, una reciclada completa por parte de este traje. Y es que bueno, este traje que van a ver a continuación aún no sale en la tienda de Free Fire para nuestra región, o sea, aún nadie lo tiene. Pero para las personas que somos influencers de Free Fire, tenemos la oportunidad de obtenerlo y probarlo antes que todos, ¿verdad? Y sí, mi gente, este traje que están viendo en pantalla llamado Aprendiz de Fuego es la copia exacta del traje Prosperidad Blanca. Solo que con la diferencia de que le cambian los detalles físicos y nada más, o sea, unos fueguitos de más por ahí. Se supone que este traje que están viendo ahora sea el traje negro y va a salir para diciembre del 2020, pero se retrasó un poco y hasta ahora no tenemos fecha exacta de cuándo saldrá. Soy influencer de Garena y a pesar de que tengo los beneficios de poder tener todo antes de que salga el juego, el hecho de que reciclen este traje es algo que está mal por parte del juego y la verdad no me gusta. Hay que aceptar que este traje que están viendo en pantalla cuando salga, créanme que va a ser épico, porque va a estar muy bueno y se lo ve bastante bien. A mí me gusta el traje negro, pero no me parece. Recordemos que así mismo existe una versión de este traje para mujeres como están viendo en pantalla, que es lo mismo que a su contraparte el traje blanco, o sea, la Prosperidad Blanca para mujeres. Lo bueno de estos trajes que estás viendo en pantalla es que se podrá hacer una versión mala y una versión buena, se podría decir, algo así como un ángel y un demonio, o sea, un amigo tuyo tiene el traje blanco y tú tienes el traje negro, o viceversa, combinan bastante bien para dúos, pero de ahí pasaría a ser otro traje más para la recicladera. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué tal les parece este traje negro llamado Aprendiz de Fuego. Para la tienda de regalos que fue en diciembre del año 2020, hubo un traje que llamó bastante la atención y se trata del paquete Comandante Invernal, el cual con solo verlo tú te das cuenta que algo anda mal en ese traje. A pesar de sus colores vivos y más llamativos, no nos podemos negar que este traje forma parte de una reciclada más por parte de Garena. Ahora, para los que no se acuerden o no sepan a qué me refiero, para abrir del año 2020 salió una look royal muy llamativa y junto a ella el traje principal llamado Comandante LC. Este traje en sus tiempos llamó mucho la atención por sus animaciones y por sus colores dentro de partida, aunque solo servía para colección, ya que no era tan bueno como para usarlo todo el tiempo dentro del juego. Aún así, el traje fue bastante bueno, pero eso no se queda ahí, ya que este traje que están viendo fue reciclado de otro traje más, o sea, el reciclado salió reciclado, ya que hace mucho tiempo atrás existía en los cubos mágicos un paquete llamado General Estelar. Así que el famoso Comandante Invernal ya viene siendo reciclado desde tiempos inmemorables. Me sorprende mucho el hecho de cómo Garena decida sacar trajes los cuales ya han salido antes, pero con la diferencia de que le cambian ciertos diseños y ciertos colores, nada más. Recordemos también que en este traje existe la parte de mujer, y bueno, también la parte de mujer reciclada en el evento también que ya vimos. Y bueno, aquí lo peor de todo es que nosotros aceptamos que Garena decida reciclar trajes porque aún así invertimos diamantes en estos eventos para poder obtenerlos y guardarlos en nuestras colecciones. Pero bueno, así somos y es por eso que nos hacen esto. Y como pregunta del día, tenemos a Nico que nos comenta en qué te basaste para hacer tus videos. Y bueno, con respecto a cómo me baso para hacer mis videos, es con los eventos que sacan semanalmente, ya que siempre hay algo de qué hablar en Free Fire, como el tema de hoy, que es de trajes reciclados gracias a la agenda semanal y los eventos que han habido este mes. Siempre me baso en lo nuevo que va metiendo Garena al juego para hacer un nuevo video, o si no, simplemente me baso en mis videos antiguos y les saco una segunda o tercera parte dependiendo. Bueno, estos trajes que verán a continuación ya tal vez los conozcan. Paquete Hoja de Hierro es un traje antiguo el cual ha salido varias veces. Una skin bastante buena cuando se trata de equiparla completa. Asimismo, el traje de la mujer llama bastante la atención y es agradable a la vista al momento de equiparse en una partida. Pero no solamente se queda ahí la cosa. Resulta que para agosto del 2020 a Garena se le ocurre sacar un evento llamado Compra 1 y Obten 2, en el cual tienen la grandísima idea de incluir la skin Hoja de Hierro y a su vez la contraparte que sería el paquete espíritu indomable, o sea, la reciclada. Que bueno, ahí es donde tú te quedas impactado ante semejante evento y ante semejante descaro, se podría decir, ¿verdad? O sea, dense cuenta que ahí ya no les dio vergüenza el reciclar trajes, sino que también se les ocurre meterlos en el mismo evento, o sea, los mismos trajes en el mismo evento. Vaya que eso sí es tener una actitud de tiburón y es estar seguros de sí mismo. Y es que el descaro es tan grande que ambos son los mismos trajes, tanto el de hombre como el de la mujer, con la diferencia de que los colores cambian nada más. De verdad que esto sí que me dejó sorprendido y para mí el evento más descarado e inteligente por parte de Garena, ya que si tienes el traje que, bueno, ves en pantalla, puedes también tener el traje que estás viendo, ¿no? O sea, en el mismo evento los dos trajes, igualitos. Y con respecto a los siguientes trajes que verán, ya deben de saber que llevan tiempo en el juego, pero aún así no se salvan de que formen parte de una reciclada de la buena. Los famosos trajes ninja han salido a lo largo del tiempo de Free Fire, cada cual en tiempos distintos. Esta vez no deseo entrar en detalles ni decirles cuándo salieron, porque a la final no tiene mucha importancia eso. Resulta que estos trajes que están viendo son exactamente los mismos. Es más, no sé ni por qué se los digo si ya se dieron cuenta desde hace mucho tiempo. Por una parte, y más chévere que podría rescatar de estos trajes reciclados, es el que se puedan combinar con sus compañeros, o sea, nuestros compañeros de escuadra. Ya que uno podría llevar el ninja blanco, otro podría llevar el ninja azul y otro podría llevar el ninja negro. Bueno, el cuarto podría llevar uno repetido. Pueden ser una escuadra llamativa después de todo, usando estos trajes reciclados. Pero el hecho de que le saquen provecho a cada skin y volver a repetirla es algo que la verdad nos da mucho que pensar. Me gustaría saber cuál de estas skins de ninja es la que más les gusta. A mi gusto y opinión personal, el ninja blanco llama bastante la atención. Y el ninja negro, en cambio, parece que lo usara un hacker. Y si mi gente bella, estos han sido hasta ahora otros 5 trajes que han sido reciclados de forma descarada. Por otra parte, ya sabemos que hay muchos más que nos parecieron en este video, así que si tienes alguno que deseas que nombre en la segunda parte, déjamela saber en los comentarios, como ya había dicho. Así también me gustaría que comentes cuál ha sido el traje más descarado con respecto al copia y pega que ha salido en este video y el por qué te parece descarado. Ya sabes también que si te gustó el video, puedes dejar tu buen like, compartirlo con tus amigos y si eres nuevo, no te olvides suscribirte que eso me ayuda bastante. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Por mi parte, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.